Ya tu sabes, Teñengo Flow te presento a los dos mejores exponentes de los misterios Los que están matando la liga, miseando bien duro en la calle DJ Pop, Warnel, los mejores, no te equivoques Tu sabes que nosotros estamos a ready Y el que ponga bruto se queda de día Warnel, nos fuimos, dale arriba, villaco Dale que empezara que el senero, diaco Dale que empezara que el senero, diaco Dale que empezara que el senero, diaco Warnel Toma, listsina Toma, %7 Toma, %8 Toma, %8 Toma,9 Toma, %8 Toma, %8 Para que me nadie lo que tiene, tus alumnos, tus alumnos Toma, %8 Suerte Toma, %8 Toma, %8 Toma, %8 Para que me nadie lo que tiene, tu lum. Este es el remix. 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 Este es el remix.